Ahora, ¿cómo salgo de aquí? ¡Hola, Flayser, polico! Venga, muchas gracias, perdonadme, perdonadme porque no... Eh... porque... porque estaba... Sí, no, claro, tendré que hacer escalera, no queda otra. Pero, eh... perdonadme por estar un poco ausente, eh... Es que, en serio, cuando me meto a hacer este tipo de cosas... Eh... me quedo obnubilado. Pero es que, fijaos, todo lo que podemos hacer aquí, ahora. ¿Y qué tal, Flayser, monico? ¿Cómo va ese Elden Ring? He puesto un... he puesto un Goal... De suscripciones para comprar el Elden Ring. Si se suscribe suficiente gente, me compro el Elden Ring. Vale, y ahora... Claro, tendría que hacer andamios. Tendría que hacer andamios. Claro, no tenemos dos alturas, todavía. Pero esto... esto es el truco del Almendruco, eh... A ver... ¿Este es el que podía hacer la trampilla al suelo? Puertas secretas. ¡Oh! Hojas de metal. Cinco hojas de metal necesitamos. Vamos a hacer una puerta secreta, eh... Hostia, es que en serio. Es que en serio. Hostia, lo que se me está ocurriendo para hacer aquí... Claro, lo único que necesitamos... Primero... Necesitamos aquí hacer otra escalera. Entonces, esto lo vamos a dejar... Aquí. Ya, primero... También... Hacer una puerta en condiciones. Claro, y ahora... ¿De dónde saco...? Hay que vaciar el almacén para poder moverlo. ¡No! ¡No! ¿No? ¡No! 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 Hostia, que me hago daño Ahora y aquí Esto es demasiado grande Este bloque de piedra Es demasiado grande No, vamos a Conforme estaba Y vamos a pulir esto mejor Vale, ¿y ahora qué hacemos? Porque esto ya está así Y ahora Vale, y esto es que estamos en las mismas Aquí podríamos bajar un piso más Porque cuando es... Claro Lo idóneo a lo mejor Lo idóneo quizá es Abrir un hueco por aquí detrás A ver si le hacemos un hueco aquí Se me ocurren muchísimas cosas Se me va a hundir la casa encima, ¿eh? ¿Te está gustando Flies en el DLC del Elden Ring? Yo de momento no me lo he pillado Pero no creo que tarde mucho Luego hacemos aquí Un programa de arqueología De cómo construían los José Racionistas Las criptas Las criptas Yo lo veo, ¿eh? Claro, es que tenemos También el de dos metros Pero los de dos metros Es porque son De cosita pequeña De ancha es lo mismo Gracias, Buttercup Bonica por el lurk Vale, podríamos hacer Borrar esta pared Lo primero Y ahora aquí Sí que podríamos hacer Que esto fuese La bajada A las criptas No, no, no Esta sí que podría ser La bajada A las criptas Desde aquí Ya que no tengo materiales ¿O qué? No, no, no Vale Vale Entonces, ahora El uno Tenemos que coger No, no, no A ver A ver Vale Vale Y aquí sí que podemos Poner un 7 Vale Esto va a ser guapísimo Gente Dice José Racionistas Muy flipados Y yo Es verdad Sí lo soy Ah, porque esto Ah, porque esto No Claro Claro Claro, es que esto Nos vamos a poner 7 Pues esto Voltería a poner Suelos tan grandes Ahí Vale, no Por eso se ponían Los suelos Macho No voy a poner No voy a poner Ya lo he hecho mal Ya lo he hecho mal No No me va a dejar poner ahí la pared ¿O qué? Claro Claro Que estas paredes Ya no son de pared Son de cripta Ya no son de paredes vale vale esto ya tendría que ser todo pared de crista pero no igual aquí podríamos hacer como una especie de almacén tío me va a quedar esto guapísimo igual mi opinión de guapísimo no es lo que tenéis vosotros en mente no sé dónde he construido esa pared vale vamos a construir desde fuera claro ahora si cogiese bloques de madera podría hacer unas escaleras de madera aquí pero qué os parece oh dios vale esto no os preocupéis no os preocupéis ya está no se nota nada aquí no se nota que hay un sótano espérate a ver qué he liado aquí perfecto perfecto no se ve nada no estoy haciendo nada josina estoy construyendo nada más estoy construyendo nada más soy un desgraciado y es que encima estoy construyendo algo que ni siquiera se es que ni siquiera podemos ver porque como he cerrado ya todo lo que lleva luz vale y aquí esto es lo que podríamos hacer era lo que necesitaba este hojas de metal y no y no no Me encanta, tío Me encanta Me encanta Hostia, ¿y dónde he puesto lo del hogar? Vale, vamos a poner Lo del hogar lo llevo en el inventario, ¿no? Sí Vale, y ahora necesitaría algo de iluminación, también te digo Uf, hostia, me está encantando esto Vale, ahora necesito resina No, 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 no A ver, vamos a hacer el 2 No, 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 no Necesito más iluminación aquí, eh Bueno, las criptas ya iremos viendo A ver cómo las vamos haciendo No, 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 no mucho, la verdad Hostia, pero me está molando mucho esto, eh Me está molando por encima de mis posibilidades Una barandilla para no caerse Yo creo que es más importante ahora mismo El tema de la iluminación, eh Yo creo que es más importante el tema de la iluminación No me puedo llevar esto Hostia, puedo hacer caminos en mi... Puedo hacer caminos en el terreno Sí, 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 es nueva run Bueno, nueva run Es mi run, mi primera run Pero llevo muy poco, Josigna, eh Mira Mira, mira, que llevo muy poco todavía, eh Me queda... me queda un montón Necesito mucha resina, además Ah, ¿en serio? ¿Y juegas tú solo o estás jugando con gente? Josigna Macho, no sacamos resina plenas, tío ¿Y juegas tú solo o estás jugando? Y es que si los de rumbo no me dan resina Ahí sí que no Son 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 José Son 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 este tiene pinta de que nos va a dar mucha resina nada tío no nos da resina ni para dios con bolo pero yo no ah vale mira que chulo me está quedando a la choza también te digo que podemos poner esto oi wa mira nada y esto lo que vamos a hacer es parella aquí mira y esta va a ser mi cripta y aquí igual voy a hacer una pared falsa o algo de eso vale vamos a poner y mierdas de estas donde están las luces estas ahora cuando hagamos el suelo 7 aquí ya no me quedan blockers de hueso si es que total si que podríamos hacerlo vamos a ver si pongo esto me faltan blockers de huesos madre mía que hostia vale vale ahora la idea es cojo y hago eso también osea haríamos esto también y ya puedo hacer toda la superficie hacerlo de 4 no y este sería bloque entero y esto lo que haríamos esto lo haríamos al revés esto haríamos esto de aquí con otra pared falsa aquí ahora hacemos otra pared falsa y ya tenemos cosas y esta será nuestra cripta ahora necesito muchísimos blockers de hueso ahí el techo lo vamos a hacer de lo vamos a hacer de esto y esta va a ser mi cripta ahora aquí podría poner un par de lámparas de estas para mantener todo más o menos iluminado ¿qué os parece? ¿ves? barandillas claro este es el váter aquí es donde nos vamos a bajar a mear y a cagar este es el váter de aquí esto de aquí va a ser el váter y esto que se quede ahí míralo ahora la calavera esta se queda aquí ahora haré mi idea es hacer todos los bloques estos de hueso y esto como una cripta y aquí en el medio poner aquí en el medio poner pues la cama las mesitas y todo eso y va a ser donde yo voy a dormir ¿cómo lo veis? es que esto me mola mucho tío todas las paredes falsas claro que aquí ya se ve que ahí hay algo si alguien está espabilado dice José Ra ¿qué? o sea me vas a decir que no se nota que hay detrás ahí una pared o algo vaya no se nota casi no se nota se van a morir las luciérnagas aquí nos vamos a morir todos es que es eso o podría hacer aquí otro otro piso es que esto igual esto lo podría hacer como otro piso de otro piso de pared de piedra así todo eso de pared de piedra y el techo más arriba de piedra y aquí podríamos crear bloques de madera ah mira estos son los de los bloques de camino de tierra es esto y 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 ¡Gracias! 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 Hostia que claro que también podríamos hacer Podríamos hacer algo de madera también aquí ¡Gracias! No me gusta No, no me gusta, ¿eh? Esto va a ser crypta, sí o sí Ay, pero mira Esto no está hecho Joder, y me he dejado la piedra aquí Hay que coger los bloques, eso es lo malo, tío Que para construir no podemos... Vale, y lo vamos a dejar aquí Voy a detener las raids Vale Ya estaría Y aquí igual deberíamos poner otra... Otra... Otra antorcha ahí debajo Para iluminar todo Para iluminar todo Me gusta mucho, tío, el juego este Me da... Me da muy... No sé... Muy buen rollo Me gusta... Me gusta mucho... Lo que pasa es que... Es eso... Ahora mismo no tenemos nada de... Hola, Robert Bill Vamos a parar las raids, ¿vale? Vamos a parar las raids, ¿vale? Eh... Y nos vamos a ir con esto Me gusta mucho, tío Me gusta mucho Tenemos de iluminación... Creo que el carpintero nos puede hacer unas lámparas tochulas de techo Ostia, mira, es que es incluso en el... En el... En el suelo se puede hacer, tío Esto mola mucho también Esta no la voy a gastar todavía Iluminación Entonces podríamos hacer esto con velas, con cuatro velas O sea, necesitaríamos cuatro velas para eso Pero para las velas necesitamos resina Y no tengo resina ¿Verdad? Ah, no, es cera nada más Ostia, esto va a quedar guapísimo Es que ahora... Podríamos hacer esto... Es que ahora... Esa... Y ponerla... Aquí... Porque aquí no hay luz Y tú fíjate como dejamos esto de iluminado, tío De fruta madre Aquí es para cagar Y aquí también Son los dos baños que tenemos en la casa Nos faltaría hacer las paredes de cripta Para eso necesitaremos muchísimos, muchísimos huesos Pero pinta muy bien, eh El Zunkenland Sí, lo probé en su momento No, no las había detenido Ferri Y si las había detenido... Ya se habían... Ya se habían vuelto a resumir Ah, qué guapo, tío Es que... Es que mola mucho Ahí tenemos un trozo de... Terreno Esto lo vamos a tapar Esto lo voy a tapar De hecho lo vamos a hacer para entera y ya está Y ya estaría ¿Y quién se va a pensar que aquí hay un pasadizo secreto? Por favor, si no se nota Aquí no se nota que haya un pasadizo secreto Por favor No se nota Esto... Esto... Esto está... Esto está lleno Esto está lleno Esto no es un pasadizo Entonces... Claro, una de las cosas que podríamos hacer aquí... Aquí arriba... ¿Vale? Esto es... Esto es mi choza Este sería mi cuarto, por así decirlo ¿Vale? Pero claro, está en abierto Es que no es una habitación per se Entonces... Podríamos hacer... Que esto se... Que esto se... O sea... Levantar las paredes por aquí Destruir el techo Levantar paredes y luego volver a construir techo, ¿eh? ¡Hola, Romina bonita! Oye, Romina, que he visto que... En Roque va a ir a verte... ¡Ay, Romina! Que va a ir en Roque a verte... Vale, podríamos... Claro, es que esto tiene sentido... Hasta cierto punto... Esto tiene hasta cierto punto sentido... Vale, y esto que... Bajemos y... Entremos por aquí... Pero no me gusta esta escalera, sí... No me gusta esta escalera, sí... Podríamos hacer una de madera... Como la que tenemos fuera... ¿Qué tal está, Romina bonita? Pero es que tampoco me va a gustar esto así... Que quede el hueco y ya está... Hombre, podríamos... Podríamos hacer aquí una... Puerta de esas falsas de... Una puerta falsa... No, es que me va a gustar más de piedra, yo creo... Es que me va a gustar más de piedra... Ahora lo dejamos así... Entonces, podríamos subir el techo... Esto... Una pizca más... Cago en 10... Es que esto parece el... ¿Habéis visto el... El... El vídeo ese... Del... Del... Del ático de Madrid... De Chamberí... Yo creo que sí, que lo habéis visto todos, ¿verdad? Parece eso, tío... El ático del... Del... Del piso de Chamberí... Vale, mira... Vamos a hacer... Aquí... Una... De hecho... Podríamos... Incluso ya que estoy... No tengo más... No tengo bloques de piedra... Me cago en mi vida... Lo que podríamos hacerlo... No, es que... No voy a necesitar más antorchas ¡Ay, perdón! Señora, esto es un altillo Claro, ¿sabes qué es lo que pasa? Que llega un momento en el que... En el que ellos mismos se creen los que están diciendo Vale, y ahora sí que podríamos hacer Mira, ahí hay un malo Ahora sí que podríamos hacer una escalera de madera Podríamos hacer una escalera de madera Que suba al hueco que va a dejar aquí el desván Pero bueno, es igual Construir Necesito tejados de dos metros Bueno... No, 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 no... No, no, no... Vale Dos Me va a faltar Me va a faltar Efectivamente, me va a faltar Bloque de tejas de piedra para tejado A ver como, como, que necesito para esto Bloque, a ver Ah, mirad si es silen es lo que necesito Vale, a ver si con esto tenemos suficiente Porque si no Vale, ahí veis lo que os decía yo De lo de las escaleras Ok Ahí solo nos falta este Pues ya está Ahora ya podemos A ver ¿Qué coño es esto? Arañas ¿Por qué salen arañas ahora? De hecho Estoy pensando otra cosa más Para hacerlo todavía más chulo No, sería ahí Soy idiota ¡Suscríbete! ¡Perfecto! Vale, y ahora aquí Sí que podemos poner Mi comito Mi mesito Unas velitas Eso ya pondré más Velitas y cosas de esas, ¿eh? Y sobre todo la bañera Porque yo Seré Seré una persona de tal Pero soy limpio, ¿eh? Yo soy limpio Entonces me baño siempre que puedo Ahora necesitaré aquí una puerta ¿Vale? Y necesitaríamos algo de iluminación Voy a construir Ay, que estoy equivocándome de Ahora A ver Que esto Esto tiene pinta de que le he cagado Esto tiene pinta de que le he cagado A ver Todo puede ser, ¿eh? Que le haya cagado Efectivamente Gente, le he cagado A ver Vamos a quitar esto Y esto Vale Porque si lo hacemos De estos De dos metros Vale Vale Y Ahora ha quedado Perfecto Ha quedado Perfecto Eso no se va a ver Desde fuera Eh, ya está Ahora sí Está arregladísimo, ¿eh? Macho, me mola mucho el juego Y las cosas que podemos hacer con él Baja Cómo Tienes que Baja O ¿Qué pasa? bueno, eso se va a quedar así, yo creo ya tenemos más huecos vale, el 6 gracias por el follow, bolodihoso es así, tenemos muchísima más iluminación en esta habitación ahora faltaría hacer una puerta aquí que oye, esta me puede valer también y aquí habría que poner otras antorchas y tal pero ya lo iremos viendo aquí es donde pondré ahora el póster de los Maiden y todas esas cosas no, seré gilipollas con force nivel 14 creo que está descolocado un pelo oh, pues muchísimas gracias ah, claro, si me ha dicho Josina que jugaba con bolo, era bolodioso, ¿no? pues muchísimas gracias por el follow, buenico mira, vamos a hacer otra ronda de promos ay, mira, el de Rinna no ha salido ahí está y creo que aquí hay un problemilla que descuadre lo que pasa es que como no tengo luces ahora no tengo luz para construir lo que lo que bajo el bloc 4 ¡Suscríbete! vale, y ahí es que es eso, es que a ver como pongo esto pues así vale, aún se sigue viendo algo ahí, eh ahora no puedo entrar por aquí luego tendría que hacer las ventanas también, eh mira, tenemos ahí estas sí que están con marcos esas tienen marcos, pero estas no las tengo con marcos igual debería ponerlas también vale, ha quedado bien igual luego otra antorcha de esas aquí quizá es que mola muchísimo lo que puedes hacer en este juego de construcción y eso puede molar muchísimo esta también tiene marcos, pero ahí me he quedado ahí me he quedado con los marcos estos, a ver ventanas claro, porque necesito clavos me gusta mucho, tío lo que podemos hacer en este juego pero es que claro bloques de madera podríamos hacer muchísimos y de hueso fíjate que también tengo un montón para hacer hueso, eh oye, y la otra cama yo que sé la pongo ya directamente en el yo que sé por si alguien quiere dormir conmigo vale, me voy a quedar aquí durmiendo ya en mi cuarto que ya lo hemos dejado bien hecho esta es mi cama y aquí lo vamos a dejar, gente